Muy buena gente, aquí estamos en Raiders of the Broken Planet, parece el rollo Moon Overwatch, a ver que tal. No sé por dónde van los tiros, la verdad, hay Raiders. Este es Franco, es una ventralleta. Es una escopeta. Es una escopeta. Es una escopeta. Eso no sé ni lo que es. Si esto creo es ventralleta. Bueno, no puedo gastar nada. Aventura. 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 A ver, un momento. No he jugado ni Dios, aún solo hay dos. Si me lo monto bien, me hago récord mundial. Hostia. Venimos por parte, pero... Tengo el Dragon Ball Fighter y el Jab by Light, que está al fin de guerra. El Fighter solo lo puedes conseguir en el preview o pidiendo la beta. Cerrado. Estoy a la espera de que abran los cerros. El Jab by Light, ni Dios. He grabado, pero... Descargando, esperando... Porque no... Encontrar... Y esto me parece que tres cuartas lo mismo. Ha salido un montón de juegos hoy. El Dragon Ball este. El Jab by Light... Es un buen fin de... Este juego a alguien, tío. Deja de buscar. Bueno, ahora sí, ¿no? Joder, que lo estaba buscando. Me cago un día. Estoy listo. Y listo. Y listo. Tengo una repentina como ¡cér periphera! Hasta el futuro del retorno de mejora de mejora de mejora de crecer mas clava de mejora! ¿Aquí hay otro? ¡Ah mira! ¡Pero ponmela cabrón! ¿Como juego en solo? Voy a ponerlo en solo a ver como cojones ¿Ahora? ¿Pero por qué no me deja? No me jodas tío, quitan la que están solo tío Por lo menos para hacer tiempo tío, me la podría echar, ¿sabes? Si la hubiesen puesto, claro Voy a hacer un rollo Destiny ¡Eh! Es mal tío Para mí comía una pasta libre, me está regresando un poco al menos Parece rollo Verguacho, eh Parece rollo Verguacho, eh Parece rollo Verguacho, eh Me cojo esto Me cojo esto Es migrayetas Es migrayetas ¿Verdad? ¡Pero! ¡Pero! ¡No! 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 hay por donde van los tiros un cabrón de dicha es esto es que nos sabemos que el enemigo está manteniendo laicas de díos y que se mueve el tiempo a un nuevo nos estamos demasiado tarde hoy laicas de díos, ese hijo de un milagros está en el planeta ¿cómo se fue capturado? ¿por qué no se terminó? no sé, una vez que se descubra que nos buscamos a él, eso no va a llevar más ¿crees que tenemos que tener un cabrón como ese en el equipo? debemos dejarlo Me iría a enterarme. Parece más rollo que vuelve, creo. Yo tampoco sé por dónde valen los tiros mucho. Él no es consciente, está detrás de un cráneo. Tienes que llevarlo a la caja a la caja a la caja. Yo estoy pirando los controles de la caja y la plataforma que lleva a la caja. Nunca sabrán. La caja y el cráneo está en movimiento. ¡Claro! Se han notificado. ¡Sos de cabrones! ¡Sos de cabrones! ¡Sos de cabrones! ¡Esta cráneo está en la caja! ¡Sos de cabrones! ¡Esta cráneo está en la caja! ¡Claro! ¡Qué mierda de arma, tío! ¡No mata a nadie esto, tío! ¡Qué mierda de arma! ¡Qué mierda de arma! ¡Esta cráneo está en la caja! ¡Tengan cobernos en telefonon! ¡Se envuelan a la caja de la caja! ¡Aquí, son vehículos enviando la caja de la caja de caja de caja! ¡Nos vemos! ¡Esta cráneo está en la caja... Además, ¡No se ve hace que la caja serogra, no tenga tío! ¡Se ven ponen a la caja! ¡No se ve! ¡No se ve! Madre mía, vaya la... Empezamos con servers de mierda. Por eso a lo mejor no los mato. Pero no eres, no es normal. Esto es como el de matarme. No entiendo este juego de mierda. Tío, no entiendo este juego de mierda. Tío, aquí como se mata a la gente. Jajaja. ¿El juego está roto o no? No hace nada que han abierto los servers. Si es que estaba probando el Dragon Bar y todos estos han ido saliendo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, disparo! A ver lo que es eso, tío ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece a mí que esto es lo que está más pedido, eh No encuentro nada aquí, nunca Voy a probar aquí ¡Puedo poner los dos! ¡Para lo que salga! ¡Para lo que salga! ¡Para lo que salga! ¡Ahora se va a poner el capítulo de esa arquitectura, ¡Jabrón! ¡Para la cara! ¡Para la carrera! ¡Para la carrera! ¡Para la carrera! ¡Jabrón! ¡No puede ser! ¡Para la carrera! ¡Jean que basta! ¡Para la carrera! Joder, tío, ya empezamos. Ahora con la c*** miraré a que hora abre el dragón. Ahora con la c*** miraré a que hora abre el dragón. Voy a coger otro porque ese, madre mía, para mí que estaba buggear el muñeco ese. No, 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 no. Si ya con la ojo peta lo mato, tío, me descubro de este juego. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. hay que proteger a este vale ahora sí tío ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al enemigo! a la puerta y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la parte! Bueno, no está mal lo que los servers parecen Son bastante malos, la verdad Es una mezcla entre Overwatch y Televolve Diría yo Me dejaré el vídeo este y lo dejaremos por ahí, vale Retrieving the package Done, preparing a extraction What the hell? Damn, more dogs Re-initiating teleport Wait, if we reach the machine room and overload the LF engines, the reaction will destroy both ships. We won't get another chance like this Shit man, the way to the machine rooms is blocked. But maybe I could have the guidance system of those missiles and launch them against the blockade. Why do you sometimes reconfigure them? Ah, que esto sigue ahí todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede estar bien! ¡Rollos modo gorda! Bueno, ni se puede hacer cosas guapas eh. Ni se puede ir a la peña. ¡Jajaja! ¡Esa es guapa! Me da la mola de la tía esta. ¡Niño mía! ¡Romper eso! ¿Cómo rompo esto? ¡Difécil! ¿Cómo han dejado la mierda? ¡Gracias! Lo que no me mola es que no puedes disparar sin apuntar. ¡Gracias! por el rollo de las balas no vea pues nada gente los vamos a dejar por aquí venga nos vemos